Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en el Nuevo en YouTube. Como pueden ver, en este momento mi personaje está en la villa de Disney, Dreamlight Valley, que es lo que vamos a jugar el día de hoy. De fondo está la casita de encanto, que la desbloqueamos hace bastante poco, la verdad. Y acá, bueno, me hice un cambio de look para el episodio de hoy. Hoy está lloviendo, está de noche, hay tormenta y se ve como un poco así, medio oscuro, gris. Pero bueno, es el clima, no pasa nada y vamos a cumplir misiones, como siempre. Hoy quiero irme directamente a las de Minnie. ¿Por qué? Porque tengo acá una que me quedó como para hablar. O sea, solo tengo que ir a acercarme, a hablar con ella y me da una misión. Y me pasa acá lo mismo con Maui, tengo algo así como pendiente simplemente para hablar, entonces quiero como que desbloquearlo para así poder empezar esta misión, ya sea ahora con ustedes o si me piden muchas cosas, saben que yo lo hago como detrás de cámaras para después mostrarles a ustedes simplemente cuando ya conseguí todo lo que me pidan, ¿no? Entonces me voy a buscar a Minnie que está en su casita, recién me fijé. Vamos a entrar y por acá está, ya me saluda. Hola Minnie, qué linda tu casa, muy bonito. Qué bueno que no estás durmiendo porque Mickey sí está durmiendo. Y bueno, a ver. Minnie dice, hola Laura, me alegró mucho de verte. Qué aldea más encantadora. Me gustaría recoger unas cuantas flores de esas tan bonitas. ¿Quieres venir conmigo? Y me encantaría ayudar, Minnie. Maravilloso, vi unas flores azules preciosas en el bosque. Vayamos a recoger unas cuantas. Puede que incluso se las dé a ese encantador Mickey. O puede que no. Me siento muy avergonzada por no recordarle. Ay, todavía Minnie no se acuerda de Mickey. El idioma de las flores. Esa es la nueva misión y vamos a ver realmente qué es lo que nos pide hacer. La misión aparece por acá y lo que nos dice es recoge lirios azules en el bosque con Minnie y me pide seis. Vamos a ver cuáles son esos que están por acá en el menú de conjuntos. Tienen que estar en recolección. Acá, lirios azules. Acá, azul. Dice que los encontramos en el bosque de la valentía. Así que vamos hacia allí. Bueno, por acá ya estoy en la zona del mapa que me pedía. Y como que no hay muchas flores. Me parece que va a estar complicado conseguir seis de la misma en esta zona en este momento. Por ejemplo, acá hay uno rojo. Esto no es. Estas son cositas para cosechar. Ah, y esta. Esta, a ver. Ah, esperen que mi inventario está lleno. Dejé un par de cositas por ahí. Sí, era esta. Una de seis. Bueno, no creo que encuentre más. Con suerte, una o dos más. Pero no las seis. Así que va a tener que ser una de estas misiones que voy a tener que completarlas fuera de los videos. Y entrar todos los días a buscar a ver si volvió a crecer una de estas flores que me pide, ¿no? No hay nada. Hay un par ahí de flores, pero no son las que preciso. Así que, bueno, no voy a perder tiempo porque en esta zona ya veo que no hay más. Vamos a hacer lo otro que yo quería, que era hablar también con Maui para desbloquear otra misión. Vamos a ver por acá qué es lo que dice nueva misión disponible. Solo precisaba desbloquear a Goofy y tener a Maui en nivel 2. Pero me estoy acordando que también tengo esta de Baiana, Moana, que dice llévale a Maui las comidas que preparaste. Mediación se llama y teníamos que cocinar estos tres platos. Y bueno, ahora ya los tengo prontos y de ahí quedárselos a Maui. Así que vamos a ver con cuál misión arranca cuando hable con él. Si es que ya le entrego esos platos o me sale esta misión nueva que quiero desbloquear. Vamos a buscarlo. Acá estaba Maui re cerca nuestro y dice, hey, mira quién está aquí, yo. Ah, bueno, miren, me da todas las opciones. No me salió hablando de una. Así que vamos a ver esta que dice mediación, que es la que le entregamos todos estos platos que preparamos, que pedía Moana. Ahí hay uno, dos. Bueno, ya está, se seleccionaron. Dice dar. Ahí está, los tenía ya en mi inventario. Se los dimos. Uno, dos, tres. Dice Laura, una comida para mí. ¿Qué celebramos? Baiana quería que la recibieses. Una comida excepcional para un semidós excepcional. Es una ensalada de marisco de temática. Perdona a Baiana. Vamos a ponerle la primera. Dice, Baiana quería que yo recibiese esta comida. Es su forma de pedir perdón, ¿verdad? ¿Cree que con esto voy a perdonarle que me abandonase en aquella isla? Bueno, pues puedes decirle que es un comienzo. Bueno, y a ver. Si sigue esta misión de... Sí, la de Baiana sigue y dice vea dónde está Baiana. Como que tenemos que ir a responderle a ver lo que nos decía Maui. Pero ya que estoy acá con Maui, vamos a ver qué es esta otra nueva misión que podemos desbloquear, ¿no? A ver, ahí. Dice, ah, justo la persona que quería ver. Por lo que he visto hasta ahora, esta aldea está bien. Pero ¿sabes lo que no tiene? Cocos. Si fuese yo quien hubiese creado Dreamlight Valley, ya los tendría. Pero mira qué suerte tenéis. Voy a hacer crecer Cocos ahora. Eh, gracias. Gracias, pero ahora mismo tengo mucho que hacer. De nada. ¿Lo ves? Las cosas ya están mejorando. Primero necesito una anguila. Mi compañero de pesca Goofy puede ayudarte a capturar unas cuantas. Ve a hablar con él. ¿Qué? Venga, venga. Bueno, me mandó a esta misión. Dice, enterrando la anguila. Vamos a ver bien qué dice. Acá está. Habla con Goofy. Bueno, simplemente tenemos que hablar con Goofy. Así que vamos con Goofy y con Baiana para estas dos misiones. Se me están entreverando un poco, pero bueno, vamos de a una mejor. Me vine hasta la casa de Goofy para continuar por ese lado. Dice, ¿seguro que estás buscando anguila? Son escurridizas como anguilas. Vas a necesitar gusanos y una nasa. Siempre encuentro un montón de gusanos en los estanques de la pradera. Solo tienes que desenterrarlos, fabricar una nasa con madera y dirigirte al agua para colocar tu trampa. Todo eso atraerá a un montón de anguilas para lo que sea que estás haciendo. O el mejor lugar para colocar la nasa es cerca del muelle en la playa. Buena suerte. Me mandó a hacer de todo. Vamos a ver bien la misión. Acá. Dice, consigue los siguientes objetos. Madera blanda, 8 de 8, me dice porque precisaba 8, pero ya tengo. Y 3 gusanos. Vamos a tratar de conseguir los gusanos que supuestamente estarían en donde brilla. Y acá, por ejemplo, que hay así como para desenterrar cosas. ¡Ah, qué asco! ¡Ay, acá están los gusanos! Bueno, ahí no nos dio gusano. Pero, a ver, creo que ya me los dio todos los que preciso. O no, no, uno. Uno de tres. Como eran varios, dije, me dieron todo de una. Pero no, vamos a ir buscándolos que es ahí donde están entonces. Bueno, les cuento que no encontré ninguno más. No sé por qué. Según lo que encontré en internet, decía que esos lugares brillantes como para desenterrar, como el de recién, ¿no? Los podemos encontrar en los bordes de la playa o también alrededor de los estanques, ¿no? Como el de hoy. Pero me recorrí todo y no encuentro. Volví después de un rato al estanque y no aparecieron más. Así que voy a tener que volver otro día como las flores que me pidió Minnie para continuar esta misión. A ver si mañana vuelven a cargar esto que preciso, ¿no? Estábamos entonces en la misión enterrando la anguila. Diana, me faltan dos gusanos todavía. Pero bueno, me voy a la de mediación. Es la de Bayana, que dice vea dónde está Bayana. Que fue lo que hablamos hoy con Maui, que le entregamos los tres platos que cocinamos. Así que ahora a ver qué nos dice Moana. Por acá estamos en la casa. A ver, dice, ¿qué ha dicho? Dice que es un comienzo. No te perdono, pero se quedó con la comida. No le culpo por estar enfadado. Pero probablemente se siente abandonado. Debería darle otra cosa. Algo que valore. Algo que le vaya como anillo al dedo. ¿Qué te parecería un remo? Ya que tiene unas habilidades de orientación excelentes. Así podrá ayudarte a remar en tu cano alrededor de la isla. ¿Un remo? Eso sería perfecto. Pero tiene que ser un remo muy especial. Y cuando lo tenga, todos en el valle sabrán que es el mejor y más experimentado orientándose de todo el valle. Y eso le encantará. Iré a recoger madera blanda e improvisaré algo para él en un puesto de fabricación. ¿Lo harás? Sería genial. Bueno, entonces ahora la siguiente misión dice fabrica un remo para Maui. Y por lo que vimos decía que tengo que juntar madera blanda. A ver, vamos a la misión. Dice, no, simplemente... Ah, porque miren. Madera blanda pesábamos 10. Y como yo ya tenía guardadas en mi inventario madera blanda, como que me salteó ese paso. Se hizo el check. Y lo siguiente, después de conseguir esa cantidad de madera blanda, es fabricar un remo para Maui. Así que vamos a hacerlo. Bueno, estoy en mi tallercito. Así les digo yo. Y acá está, miren. Objetos prácticos. Dice remo. Pedía las 10 maderas blandas. Uy, mi inventario está lleno como siempre. Vamos a vaciarlo. Ahora sí, vamos de nuevo por el remo fabricar. Y esto está en un segundito pronto. Y dice, llévale el remo a Baiana. Vamos a darle el remo. Ahí está, se lo entregamos. Y nos dice, guau, tiene un aspecto increíble. A Maui le va a encantar. Solo espero que le guste lo suficiente como para que me perdone. A ver, ¿qué más? Siguiente misión. Escucha cómo Baiana da su regalo a Maui. A ver. ¿Será acá? O sea, solamente tenemos que escuchar como la conversación entre ellos. Vamos a salir. A ver si va con él. Ahí están, ahí están, miren. Oh, eh, Baiana. Maui debería haberte contado que me venía al valle. A ver. Estaba deseando irme a explorar y no pensé en cómo te sentirías tú. Sigue, dice, así que lo siento. Y esto es para ti. A ver. Ahí le va a dar el remo. Se lo dio a Maui. Y Maui dice, yo. Eh. Pero, ¿qué es esta cosa? A ver. Dice, es un remo. Para que todos sepan que eres el mejor del valle orientándote. A ver. Dice, oh, gracias Baiana. Como que no sé. Y oye. Solo puedo decirte que te perdono. Bueno, bien. Uh. ¿Qué es esa cosa brillante que tienes en las manos? ¿Otro regalo? ¿Qué más tiene? A ver. Oh, me había olvidado. No sabemos lo que es. Quería preguntarte a ti si sabías algo. ¿Qué era? No me acuerdo. Eh. Me acuerdo de esto. Se llaman fragmentos de líder. Chismes místicos. Aparecen cuando la gente muestra dotes de liderazgo. Ah. Dice, me sorprende que solo haya uno. Vosotras dos deberías estar cubiertas de ellos. Eh. ¿Qué más? Dice, sí. Hay otro. Tómalo. Es para ti, sin duda. Pero bueno. Bueno. Y acá. Vamos a agarrarlo. Dice, ha aparecido otro fragmento de líder. Y se lleva a Levayana el fragmento recién encontrado. Vamos a dárselo. Dar. Fragmentos de líder. Ahora que conozco el nombre, creo que los recuerdo. Aparecían cuando la gobernante de Valle ayudaba a los habitantes de la aldea. Solíamos recogerlos y hacíamos algo con ellos. Seguiré pensando en ello a ver si consigo recordar algo más. Bueno. Ahí completamos la misión. Mediación completada. Dice, pero tiene como Moana el simbolito arriba. Capaz que puedo hacer otra misión nueva con ella. Sí, de acá ya está. Se completó esa misión. Dice, nueva misión disponible. Y la podemos hacer porque estos son los requisitos que pide. Y vamos a hablar con ella a ver qué más podemos seguir haciendo. Dice Laura. ¿Cómo me alegro de que estés aquí? En mi casa están creciendo espinas de la noche. ¿Sabes cómo deshacerte de esas cosas? Puedo encargarme de ellas. Llévame a donde estén. Puedo ayudarte, pero no ahora. Sí, vamos a ayudarla. Gracias. Surgieron de la nada. A ver, entonces. Misión empezada. El recuerdo se llama. Y a ver qué dice. Elimina las espinas de la noche de la casa de Baiana. Bueno, vamos a entrar. Es esta. Sí, es esta la casa. ¡Ay! Aparecieron un montón. No sé cuántas. Bueno, todas, ¿no? Vamos a tratar de eliminar todas. A ver. ¿Qué nos dice cuando terminemos? Terminemos. Bueno, ahí desapareció como que la misión. Me apareció de todo acá para juntar. También hay un recuerdo. Vamos a agarrar esto. Y a ver qué más tenemos que hacer. Ah, ahí apareció este fragmento. Como del puzzle este. Habla con Baiana. Ahí está. Ah, y decía antes. Miren, yo de apurada me lo salté. Ha aparecido un recuerdo. Averigua qué contiene. Es el que vimos recién. Y ahora vamos a hablar con ella. Recuerdo algo sobre unas flores. Eso tiene sentido. ¿Flores mágicas? Pero no recuerdo qué era exactamente. Puede que si volvemos al bosque y recogemos unas cuantas, recuerde más cosas. Entonces, ahora lo que nos dice es, encuentra algunas flores del recuerdo de Baiana. Y me pide 10. Bueno, para esto vamos acá a colección. El primero que aparece es recuerdos. Y acá está. Y miren, es esta flor blanquita que como que cae. Y si no sabemos cuál es, como yo. Porque hay muchas. Vamos acá a recolección. Y yo creo que era esta, ¿no? Campánula blanca. Blanquita así como que caía. Y dice que la podemos encontrar en el bosque de la valentía. Así que vamos ahí. Acá estoy en el bosque de la valentía. Sí, es esta. Miren. Ay, mi inventario está lleno. No puede ser. Bueno, pero sí, es esa. Sí, miren, ahí hice uno de 10. Y nos va a pasar exactamente lo mismo que con las flores que nos pedía Minnie. Que son otras, pero también pedía 10. Y no vamos a encontrar 10 flores blancas para Moana. Ni 10 flores blancas, perdón, azules. Para Minnie. Porque no, no hay. Miren, está todo vacío acá. No sé, hay sequía. No sé qué es lo que pasa. Pero siempre aparecen poquitas flores en esta zona. Bueno, no sé. Siempre me tranco con estas misiones. Así que hay que juntar muchas cosas de lo mismo. Principalmente con flores, ¿no? No sé por qué aparecen pocas. Después voy a averiguar. A ver si hay algún truquito. Así que, por ejemplo, hay que esperar a que llueva. Hay que regar. Hay que plantar. Si hay que hacer algo para que aparezcan más flores. Porque me ha pasado con otras también. Entro al día siguiente. Y a ver si recargaron, ¿no? Las flores en el juego. Y no, nada. Entro al día siguiente y nada. Eso me pasa. ¿Saben con cuál les voy a mostrar? Para, por si a ustedes también les pasa lo mismo. Con esta misión de Olaf. Que dice Un Lugar de Alegría. Me pide Bromelia Roja. Voy 3 de 4. Hace más de una semana que estoy buscando la cuarta. No la encuentro. No, como que no crece, ¿no? Y Paz y Flor Azul me pasa lo mismo. De todas formas, yo creo que puede ser también. Porque yo no tengo todo, todo, todo el mapa desbloqueado. Por ejemplo, en esta zona, que es donde podría encontrar la, esa azul que me pedía Olaf. Yo solo tengo esta primer parte como en L al revés. Pero esta parte de acá arriba que dice Cumbre Celadas. Esa, o sea, pasando el puentecito, ¿no? Como que esa no la tengo desbloqueada. Entonces, puede ser que ahí haya más cantidad de cosas. O afecte a esta otra zona para que me renueve más flores. No sé. Pero bueno, la cosa es que consigo algunas. Pero me faltan y tardo un montón en conseguirlas. Y lo mismo me pasa acá. Preciso esa otra roja que me pide Olaf. Y agarré algunas acá. Pero esta parte no la tengo desbloqueada. Seguramente tengo que avanzar con misiones. Y como que no, no consigo más. Lo voy a dejar por acá entonces este episodio. Yo estaba recién revisando las misiones. A ver con cuál seguía. Porque todavía tengo todas estas para continuar. O ya casi para cumplir. Pero bueno, vamos a dejarlo para el siguiente video. Así no se hace muy largo. Y no tengo después que andar dividiéndolo en dos partes. Y tampoco mezclamos tantas misiones, ¿no? Así que bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Darle like, compartirlo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!